Pasaron casi siete meses en la que nadie practicó en la cancha de tenis de Villa Alegre, pero hoy eso comienza a quedar en el pasado, con lo que se puede definir como una reinauguración. Fueron José Palma y Víctor Pareja los encargados de disputar el primer encuentro de tenis, ahora bajo protocolos de prevención para evitar el contagio por coronavirus. Estamos súper contentos por el hecho de volver a la actividad deportiva después de casi siete meses, y sobre todo ahora que se nos ha entregado la cancha en Comodato por cinco años, porque nosotros estamos felices porque nosotros hemos visto esta cancha crecer desde cuando era una pista de cemento, desde cuando se asfaltó, se pintó, se le dio iluminación, gradería, y si la queríamos no siendo nuestra, más la vamos a querer ahora que va a ser nuestra por cinco años, entonces estamos dispuestos a seguir mejorando, a seguir invitando jugadores. Estamos demasiado contentos porque ahora podemos abrir una actividad que acá en Villa Alegre no había, entonces ahora podemos realizarlo sin problema, obviamente con la responsabilidad de usar los protocolos, y gracias a la municipalidad que se ha portado yo creo que más que bien. Hace pocos meses, los jugadores y la directiva del club de tenis mostraban los progresos realizados en el recinto, el que con el esfuerzo y trabajo también de los integrantes del club, hablaban de un renacer de esta práctica deportiva en la comuna, pero los sueños quedaron detenidos por la pandemia. La semana recién pasada tuvimos una tremenda noticia por parte del Consejo Municipal, que sesionó y que aprobó como dato de esta cancha que ustedes hoy día están viendo, y lo que significa que en la práctica el club de tenis Villa Alegre se hace acreedor, se hace el dueño, se hace el responsable de este recinto por los próximos cinco años, lo cual nos tiene muy contentos, nos motiva a seguir trabajando, a seguir creciendo esta cancha, este court, que es muy importante, que es muy bonito en realidad. Al principio solo unos pocos integrantes, los que hoy ya superan los 50 miembros del club de tenis, deporte que empieza a tomar fuerza en Villa Alegre, por lo que para retomar su práctica se han adoptado medidas rigurosas. Hemos establecido de común acuerdo con la municipalidad, cumplir ciertas normas para, a partir de hoy día, el lunes 4 de octubre, poder retomar la actividad tenística, luego de ya casi siete meses de inactividad en función de la pandemia, recordando que cuando comenzó el coronavirus, vimos los primeros casos, que tuvimos el primero en Talca, esto lo veíamos como algo muy lejano, pero ya en marzo nos preocupamos todos y decidimos paralizar todo tipo de actividades, partidos amistosos, no hicimos campeonatos, nadie más jugó desde marzo a la fecha. Es el lento retorno a la normalidad delimitada, por cierto, por las circunstancias de una emergencia sanitaria que aún no termina. Que se va a jugar solo dobles, también que no van a haber partidos con públicos, por el corto plazo, nos imaginamos de aquí a fin de año a lo mejor, quizás no podremos hacer algún torneo, algo menor, eso tenemos que verlo de común acuerdo con los socios, no se pueden usar los camarines, no se puede saludar, siempre tiene que haber uso de mascarilla por parte de quienes ingresan acá a jugar, se la sacan al momento de comenzar el partido, obviamente, porque no se puede jugar con mascarilla, y una serie de puntos más que vamos a cumplir, vamos a respetar en función de esto. Alegría para los integrantes de este club que van desde niños hasta adultos al anunciar que se abre la práctica del deporte blanco en Villalegre tras meses de receso.